Sean, tú estuviste en el terremoto. Lo estuve. ¿Oraste? No durante el temblor no lo hice, no. ¿Qué tamaño de temblor causaría que oraras? ¿Un 8.5? Ya sabes, el que tuvimos hace muchos años me despertó cuando era niño. Ese daba algo de miedo. Pero aparte de eso, son algo divertidos. Por supuesto, eso no quita de nosotros los daños y todas las terribles cosas que nos trajo, ya sabes, las víctimas. ¿Entonces crees en la existencia de Dios? Absolutamente, sí. ¿Piensas que hay vida después de la muerte? Dije que sí lo creo, entonces sí. ¿Lo crees? No pudiera decirte cuál es la respuesta por mí mismo, pero creo que sí. ¿Hay un cielo y un infierno? Seguro. ¿Quién va al cielo y quién va al infierno? Bueno, ya sabes, eso depende de tus creencias. No, realmente. Si yo voy a la corte con mis creencias, no tiene nada que ver con lo que el juez dicte. Lo que estableció el señor es lo que pasará. Ok, si eso es lo que tú crees es verdad. Ahí lo tienes. No, 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 no es verdad, porque yo lo creo, mis creencias no cambian nada. Si yo creo que el sol es cuadrado, hace hielo y sale de las noches, no cambia nada realmente. Está bien para ti. No, no lo es. Está bien para ti. En estos días la gente se identifica como una silla, un pescado. Antes te habrían encerrado, ahora lo aceptan. Ahora es la norma. Si el cielo existe, ¿irás ahí? ¿Eres una buena persona? Oh, ya sabes, espero seré perdonado por mis pecados cuando venga el tiempo. ¿Tienes pecado? Seguro, ¿tú no? Sí. Entonces, ¿tú has mentido y has robado? Estoy seguro. Yo no sé si puedas estar en el cielo. Mira los diez mandamientos. Los he roto todos. ¿Has asesinado a alguien? Cuando estaba en las fuerzas armadas a los 22 años. Eso no es asesinar, ese eres tú defendiendo a tu país. Depende de cómo lo mires, ya sabes. La ley de Dios o la ley del hombre. Podemos pasar todo el día hablando de esto. ¿Has usado el nombre de Dios en vano? Absolutamente. Mi amigo me corrigió sobre eso el otro día. ¿Has usado el nombre de tu mamá para maldecir? ¿El nombre de mi mamá? ¿Cómo directamente? Eso la deshonraría. En Italia lo hacen. De acuerdo con el Antiguo Testamento, la blasfemia es castigada con la muerte. Jesús dijo, ya no vivimos en el Antiguo Testamento, ¿no es así? La ley sigue eternamente. Está escrita en tablas de piedra. Ahora, Jesús dijo, si miras a una mujer para codiciarla, cometes adulterio con ella en tu corazón. ¿Has mirado a alguna mujer para codiciarla? Seguro. ¿Has tenido sexo antes del matrimonio? Sí, seguro. Entonces, Sean, no te estoy juzgando, pero tú me has dicho... Voy a ir al infierno por lo que has sacado aquí. La Biblia dice, todos los mentirosos tienen su parte en el lago de fuego. Entonces, esa ley es eterna. Está escrita en piedras en el corazón por la conciencia, sin excusa. ¿No te preocupa ser condenado por tus pecados en el día del juicio y acabar en el infierno? Si esa es la última palabra, probablemente me lo merezco. Bueno, lo mereces, pero no tienes que ir ahí porque la Biblia dice que Dios es rico en misericordia. Porque Dios hizo algo para poder perdonarnos. ¿Sabes lo que hizo? Supongo porque Él nos ama, no lo sé. ¿Qué hizo Él? ¿O qué hizo? Bueno, nos dio a su hijo, amigo. Es historia. Vamos, ¿quieres que lo diga por ti? Sí, por favor, cuéntale la historia. No podría decírtelo. Es el Evangelio. Déjame contártelo muy breve. Piensa en ello. Tú y yo rompimos la ley de Dios. Los diez mandamientos son llamados la ley moral. Jesús pagó la fianza. Eso es lo que pasó en la cruz. Por eso gritó, consumado es. En otras palabras, la deuda ha sido pagada. Estás en la corte aún siendo culpable. Si alguien paga la fianza, el juez puede legalmente dejarte ir. Seguro todavía soy culpable. Si tienes estas multas por exceso de velocidad y alguien las pagó por ti, eres libre. Seguro. Aunque seas culpable, Él puede hacerlo porque es legal y justo. Entonces, Dios puede legalmente deshacer el caso, perdonar tus pecados, reducir tu sentencia de muerte por lo que hizo Jesús en la cruz. Seguro. Y puede hacerlo porque es justo y recto. Sí, como un paracaídas. Es una cosa hermosa, pero si no te lo pones, no te ayudará. Ahí lo tienes. Entonces, lo que te estoy diciendo, Sean, es que la manera de ser salvo es arrepintiéndote de tus pecados, confesarlos y abandonarlos. Confiando en Jesús, como confías en un paracaídas. Confía en Cristo y solo arrepiéntete. ¿Tiene sentido? Seguro que sí, pero no sabes cómo me encuentro ahora. Aprecio tu mensaje. Sí, espero que lo pienses mejor. No sé en qué cosas estás metido, pero tu camisa me dice ciertas cosas de ti, ¿no es cierto? A lo mejor solo he tenido un día extraño y tomé una camisa del clóset. ¿Vas a pensar en lo que hablamos? Pienso sobre ello todo el tiempo. ¿Quieres una Biblia en casa? Absolutamente, sí. ¿Cuándo la leíste por última vez? ¿Qué día es hoy? ¿Sábado? Seis días atrás. ¿Entonces fuiste a la iglesia? Ah, no lo creo. La semana pasada, sí. Entonces, esta es tu eternidad, por lo cual confío que pensarás seriamente sobre lo que hablamos. Recuerda las palabras de Jesús. ¿De qué sirve que gane un hombre el mundo si pierde su alma? Hey, Sean, gracias por hablar conmigo. Lo aprecio. Completamente. Ten buen día, amigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.